Hola linda Hola linda Hola linda Hola linda Estas caminando muy rápido para mamá Hoy es el 3 de julio Hola linda Hola linda Hola linda Hola Marco Marquito ¿Dónde llegaste? ¿Dónde llegaste? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Te gusta ver la mariposa aquí? ¿Y el ventilador? ¿Y el ventilador? Te vas a caer de ahí muy lindo Papi, papi Te vas a caer de ahí Ana Clara Ana Clara ¿Qué? 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 Yo estoy comiendo chicle ¿Chicle? ¿Quién te lo dio? No, no es chicle Papi ¿Quién te lo dio Ana Clara? Es chicle de pala ¿Quién te lo dio? Loren ¿Loren? Sí ¿Dónde está Michael? ¿Cómo está la tuerca? Marco está ahí porque no lo sé ¿Cómo está mejor? ¿Myco? Sí ¿Qué? ¿Myco? ¿Me? ¿El ventilador? Gracias.